hola bienvenidos vamos a ver cómo se instala windows media player en windows 11 vamos al menú de inicio vamos al buscador escribimos características nos sale características opcionales clic ahí ver características vamos a escribir media reproductor de windows media marcamos esta casilla siguiente instalar esperamos a que se instale aquí vemos la barra de progreso bueno pues ya nos dice aquí esté instalado también lo tenemos por aquí muchísimas gracias por la visita si os ha gustado un like si os ha gustado no 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 no